Todo. Todo. Todo lo que veo, me lo tomo. Y me parece... No, che, mejor estoy seguro. Porque hay más arte en esto. Y en lo que se derrama, en una mesa, en cualquiera de nuestras mesas, en cualquiera de nuestros boliches, en toda la escena local. Si ya nadie dice nada. Y no salen de su casa, eh. Si no les dirás por abajo de la mesa una torta de guita. Después sí, son todos populares. Siempre aparece un forro cuando vos tenés amarrada la foto. Yo, hermano, nací con el corazón como aflimatado. Más para el sur o la periferia. Y no tengo sueño, tampoco tengo hambre. Soy lo que tengo. Y esta pelota de barrio es un corazón enorme. Como el baúl aquel en el que desperdicié mi amor hace unos años. En ese fondo, en ese bajo fondo, ahí es donde yo sé llorar. Y escucho como nadie dice nada y veo como todos hacen lo que hacen. Y qué, si cuanto más me alejo de mi casa, menos se llegara a entender lo que digo. Yo, hermanos, nací para vivir viajando, pero también nací para vivir llegando. Y por eso, cuando veo la ruta, la extraño. La extraño porque está ahí, viejo. Mi plaza, mi conventillo, mi vieja, mis amigos. El parque, mi barrio. Porque es muy difícil razonar cuando se te cruza el espanto. Y nunca vas a saber, a ciencia cierta, si estás vivo o muriendo. O si la vida, o si la vida sea solo este irse lentamente apagando. Porque yo sé que hay una vida feliz con mi nombre. Y que también hay una tragedia. Están ahí como escritas. Serán como balas, monos, te tocan, te pasan. ¿Sabés lo que pasa, Hernán? Que a veces que les soda, y a veces, a veces que les agua, viva Perón, carajo. ¡Bravo! ¡Bravo a ti! Aplateando la luna el río llueve Y hay un parco que vuelve del mar Con un dulce pedazo de cielo Con un viejo puñado de sal Golondrina perdida en el tiempo ¿Por qué calles remotas andarás? Con un vaso de alcohol y de miedo Gracias a vivir un bañero de un bar La cantina Llora siempre que te busca Cuando toca un piano piano Su acordeón en itaria La cantina La cantina Que es un poco de la vida Donde estás escondida Nace el hueco de mi mano De mi mano Que te llama silencios Mariposa que al volar Me dejó sobre la boca Sí Me dejó sobre la boca Su salado gusto amar Si ha dormido entrejarse a saludo Lloró un tango subverso tristón Y entre un poco de viento y espuma Llega el ego fatal de tu voz Tarantela del barco italiano La cantina La cantina se ha puesto feliz Pero siento que vuelve lejano Un recuerdo vestido de gris La cantina Llora siempre que te busca Cuando toca piano piano Su acordeón en itaria Su acordeón en itaria No la cantina Que es un poco de la vida Donde estabas escondida Nace el hueco de mi mano De mi mano Que te llama silencios Mariposa que al volar Me dejó sobre la boca Casi me dejó sobre la boca Su salado gusto amar Nació de ti Buscando una canción que nos hubiera Y hoy sé que es cruel Brutal quizá El castigo que te doy Sin tus palabras Esta música va a herirte Donde quiera que la escuche Tu traición La noche más absurda Día más triste Cuando estés riendo O cuando llore tu ilusión Perdóname 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 Si de Dios Quien quiso castigarte Al fin Si hay llantos Que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron Por tu amor Al final son el silicio Que la veredidad de una historia Son suplicios Son memoria Cuanto llenar Cuanto llenido mi dolor Se alzará Cada vez que oigas Esta canción Nació de ti Mintiendo entre esperanzas Un destino Y hoy sé Que es cruel Canté Brutal quizá El castigo que te doy Sin decirlo Esta canción Dirá tu nombre Sin decirlo Con tu nombre Estaré yo Los ojos casi ciegos Del asombro Junto al asombro De perderte Y no morir Perdóname Si hay llantos Quien quiso castigarte Al fin Si hay llantos Que pueden perseguir así Si estas notas Que nacieron Por tu amor Al final son el silicio Que la veredidad de una historia Son suplicios Son memoria Tanto llenido mi dolor Se alzará Cada vez Que oigas esta canción En homenaje a vos, gordo Me voy a comer 6 choripanes 3 con chimichurri 2 con criolla Y el último solo Para recordarte a vos, gordito A vos En cada uno de mis bocados ¡Bravo! 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 Muchas gracias ¡Pueden fumar!